Como parte de su compromiso de mantener su gobierno cercano a la población, el alcalde Renan Barrera Concha realizó un encuentro con vecinas y vecinos del oriente de la ciudad para presentar su primer informe de gobierno municipal, donde mostró las acciones que el Ayuntamiento de Mérida ha realizado en materia de salud, movilidad, economía y servicios públicos. Ante la gente reunida en el Parque Emancipación del Fraccionamiento Vergel II, el presidente municipal resaltó que gracias a la participación ciudadana se han logrado remontar los problemas de la pandemia y el desarrollo y la consolidación económica de Mérida están avanzando. Muchas ciudades de México, yo le he dicho que si México tuviera más Méridas, sería un mejor país. Y lo primero que debemos de dar gracias, y no es solo por el trabajo del gobierno municipal, incluyen muchas cosas, el gobierno estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Municipal, el programa de guardaparques, pero si no tuviéramos los ciudadanos, hombres y mujeres que tenemos viviendo como ustedes, sería muy difícil que esta ciudad sea lo que es. Así que el aplauso ahorita es para ustedes, porque Mérida es reflejo de sus ciudadanos y de sus ciudadanas comprometidas. En materia de salud se destacó el nuevo Centro Municipal de Apoyo a la Salud Mental y el Hospital Veterinario y Centro de Atención Animal, que se construirá en conjunto con el gobierno del Estado. En materia de movilidad, el alcalde mencionó las seis calezas eléctricas como medio de turismo sostenible. En economía se entregaron 230 equipos del programa Computadora en Casa y 2.671 becas económicas. Y en servicios públicos dio a conocer que se sustituyeron 1.500 luminarias de vapor de sodio a tipo LED, se intervinieron parques de comisarías y colonias y se reforzó el programa Guardaparques. Con imágenes de Miguel Martín para Noticieros Telesur, Oscar Ventura.